Iniciamos, Osnar, esta conversación definitivamente hablando de la gran victoria que consiguieron frente a Alianza Lima por tres tantos a dos, con gol incluido además. Cuéntanos un poco cómo viste, cómo sentiste este partido. Bien, de la mejor manera, tranquilo. Bueno, sabíamos que era un partido difícil como todos, que teníamos que sacar un resultado favorable. Bueno, hicimos todas las cosas que el profe quiso y obviamente tuvimos un resultado favorable donde obviamente pudimos sacar los tres puntos. Osnar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto conversar contigo después de algunas semanitas. ¿Cómo te ha ido? Gran momento el equipo, gran momento personal. ¿Y hubo engaño en líneas generales, independientemente hoy de la ubicación? Sí, yo creo que esto es partido a partido. Bueno, trabajando duro siempre, mentalizados en ir escalando en la tabla lo más que se pueda. Bueno, en el acumulado y viendo el clausura, creo que hay que pensar siempre en positivo, donde obviamente hacer nuestro trabajo va a ser muy importante. Es importante que sea partido a partido y que saquemos un muy buen resultado. Osnar, cuéntanos, a ver, ¿qué les dice Chevo en la mitad, en el entretiempo? Porque cuando ustedes anotan el primer tanto, ¿no es cierto?, el 1-0, Alianza estaba mejor, Alianza, ¿no? ¿Qué les dice Chevo? En la segunda mitad ya cambia totalmente la cosa y la reacción de ustedes es muy buena, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Obviamente el profe nos dijo que estábamos muy bien, que tengamos un poco más el balón. Bueno, en la segunda parte fue crucial eso, el mantener el balón con nosotros, movernos en los espacios fue importante también. Donde obviamente pudimos hacer el segundo y de forma consecutiva el tercero, ¿no? Donde encontramos espacios, salimos de contra, que fue muy importante. Y bueno, la movilidad, que siempre nos pide el profe Chevo en cada encuentro. El partido se dio como lo planificaron los días previos. ¿Y cuál fue el momento clave del compromiso para ganarle a un gran equipo como Alianza Lima? Que venía muy bien. Claro, sabíamos, bueno, ante la derrota contra UTC, obviamente nos chocó un poco. Bueno, obviamente fue cada partido, yo creo que se torna distinto. Un partido contra Alianza también tiene, es difícil y también tiene otro tipo de sensación y emociones que también a veces podemos rescatar de cada uno de nosotros. Y sabíamos que era crucial ganar estos tres puntos, ¿no? Sabíamos que era importante. El profe nos decía acá, bueno, durante la semana era preparado porque casi no hicimos nada. Jugábamos seguido los partidos. Y obviamente costaba simplemente recuperar a los jugadores que estaban golpeados o lesionados y así fue, ¿no? Lo preparamos para el bien del grupo, el bien del equipo y así fue, ¿no? Los tres puntos se quedaron en casa, ¿no? Osnar, si vemos la tabla de posiciones, el próximo partido que les toca a ustedes es frente a Cantolao, ¿no es cierto? Si vemos la tabla de posiciones, a ver, obviamente ustedes están mucho mejor, no solamente viendo la tabla, sino también por el juego. Pero muchas veces se les complica más a los equipos, ¿no es cierto? Enfrentar a cuadros, equipos que están peleando abajo, ¿no? Porque se juegan la vida. Yo lo veo que cada partido es distinto, ¿no? Creo que cada... se se torna de esa manera, obviamente. Si bien es cierto, acá vamos a seguir en los detalles, ¿no? Yo creo que en los detalles va a ser muy importante. Si salimos con esa mentalidad siempre... No, obviamente la mentalidad siempre va a ser ganar, ¿no? Pero con orden, con mucha paciencia, yo creo que eso también va a ser muy importante, va a influir en que los resultados se den a favorables de nosotros. Un gran rival, Cantolao, obviamente que viene a ser... que juega muy bien. Obviamente yo creo que... Que viene mejorando, ¿no? Viene mejorando partido a partido. Correcto. Yo creo que va a ser un partido muy bueno, ¿no? Esperemos hacer las cosas bien, como venimos haciendo, como fue el último partido, y sacar adelante este encuentro que va a ser muy importante. Onar, y con esta pequeña cuenta pendiente, más allá de esta gran victoria frente a León Salima, que sus últimas presentaciones de ustedes como visitante llevan tres partidos al hilo sin ganar. ¿Esto cómo lo toman? Como te lo dije, a veces este es fútbol, ¿no? Yo creo que nadie sale a la cancha a querer perder, sino a hacer las cosas bien. Hay situaciones que, como te lo repetí, son detalles que a veces nosotros mismos nos complicamos, y obviamente el equipo rival también juega, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos mejorando eso, estamos practicando día a día para mejorar, y obviamente poder próximamente traer un buen resultado ya fuera de casa, ¿no? La última y cortita, porque atrás me parece que está muy pequeña y está un poquito inquieta, ya tienen que ir a casa. Te decía, hoy el momento de ustedes es para destacarlo, gran momento, pero lo que yo siento, y ojo, lo digo a título personal, es que últimamente ustedes han ganado mucho poder ofensivo, un altísimo porcentaje de efectividad, algo que meses atrás quizá les costaba en juego y sobre todo en resultados, porque tú decías, qué bien está jugando a la Vallejo, pero no lo traslada al resultado. ¿Tú también tienes esa percepción? Sí, sin lugar a dudas, si ves, todo el ataque tiene gol, ¿no? Claro. Todo el ataque tiene más de tres goles para adelante, y eso es muy importante. Y no solamente eso, sino vamos al trabajo que hace el profe, ¿no? El trabajo durante la semana y los colaboradores que también están, están, bueno, en sí, practicando definición, haciendo pases, que es también muy importante que influye todo, ¿no? Yo creo que el día a día, el entrenamiento es muy importante para obviamente obtener estos resultados, ¿no? Muy bien, Osnar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos suerte a ti y al equipo. Bueno, están en zona de Copa Sudamericana, ¿no? Que sigan los éxitos para ustedes. No, gracias, Osnar. No, gracias, Alexander, gracias, Bruno. Acá estamos para más adelante, para lo que se requiera. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Listo, ahí está, Osnar Moroña, ¿no? De los jugadores más importantes y más...